Este jueves 28 de diciembre a partir de las 20 horas se realizará la gala del Club de Patinaje Artístico Inti Calama, perteneciente a la Federación Chilena de Hockey y Patinaje Artístico. La actividad se realizará en el Gimnasio del Liceo Francisco de Aguirre B8. El día 28 de diciembre en el Colegio B8 vamos a hacer una gala. Esto es para presentar el avance que han tenido las niñas a través del año. Nosotros venimos llegando de un nacional que fue en Chillán, entonces queremos mostrarle a la comunidad todo lo que se ha conseguido este último año. Somos un club sin fines de lucro, estamos siempre tratando de integrar a las niñas para que vayan participando. Como tú sabes, es un deporte que les permita a las niñas participar en competencias de la misma federación. Tenemos un Facebook que se llama Club Patín Inti Calama, a través de él la gente puede mandarnos unos mensajes que quieren entrar. El Club de Patinaje Artístico Inti Calama tiene además dos años de vida enseñando y promoviendo esta disciplina deportiva. Y para participar de esta actividad usted puede contactarse con ellos en la fanpage de Facebook Club de Patinaje Artístico Inti Calama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!